Bienvenidos a mi cocina, a la cocina de Mar Casta y Miragón, güera que soy yo. Hoy voy a hacer unas carajacas, pero yo ahora tengo esta maravillosa asadora o como se llame, no sé cómo se llama esto y aquí las hago en un pispás, como Mar que me llamo que ésta me cabe en todas. Mi nombre es Óscar Morales, soy de aquí, de El Cotillo, nacido y criado aquí. Mi receta va a ser una jarea al estilo tradicional, como se hacían antiguamente, yo la cabeza no me la voy a comer. No te hace falta ni espátula ni nada, como sale perfecto. Soy Domingo Rodríguez, El Colorado, me llaman los amigos, simplista, nacido, criado y en soledad aquí en Fuerteventura, en Tetir. Vamos a hacer un cosito, mire ese color que tiene este aceite y el olorcito. Estamos en Agua de Bueyes, yo soy Carolina Frankelli y tenemos 8 cucharadas de azúcar, 8 cucharadas de azúcar y otras 8 cucharadas de azúcar. Bienvenidos a mi casa, vamos a hacer una carne de cabra, un compuesto de carne de cabra, que es como yo lo conozco de toda la vida, un vaso de vino y una copita de coñac. Me llamo Idaya y curso con mis compañeros Ayrton y Rubén el ciclo formativo de cocina y gastronomía en el Instituto de Ijandía. Reduciremos a fuego bajo para conseguir una consistencia más tensa. Lo rallaremos con un poco de salsa por el exterior. Hola, soy Zulay, soy de Cardón, de aquí de Fuerteventura y hoy les voy a hacer una fachenda majorera al chocolate. Si le das la vuelta, te lo pones de la cabeza y si no se te cae encima, es que están montadas. Si te cae encima, tienes un problema. Hola, mi nombre es Luzmar García, este es mi compañero Maylon. Somos del ciclo grado medio de segundo y ya para finalizar pondremos la carne y cerraremos con el pan. Hola, buenos días, mi nombre es Luzmar y este es mi compañero Cifer. Él les va a hacer un mojito de tuno indio. Batimos un poco y tapamos para que no salpique. Y volvemos a batir, luego volvemos a batir un poco.